Monseñor Plácido Rodríguez, obispo emérito de las diócesis del agua, queridos emigrantes y sus apreciables familias, la omnipresencia del coronavirus y el terror que nos inspira nos obliga a ponernos de rodillas ante Dios para implorar su misericordia. Nos sentimos impotentes ante esta enfermedad desconocida y sin remedio para combatirla. Esta situación nos da la oportunidad para reflexionar seriamente sobre el tesoro de la familia, la sociedad, la ciudad y la nación. Nos encontramos en las mismas condiciones, migrantes o no, ricos y pobres, letrados o analfabetos, sanos o enfermos, empleados o sin trabajo, de clase social o de ninguna, y todos sin poder defendernos de esta enfermedad que aún no tiene vacuna. Esta condición nos obliga a vernos como hermanos y hermanas, como una familia humana, con solidaridad, que compartimos en la misma casa común, así como nos dice el Papa Francisco. Y les tengo una buena noticia. La iglesia celebra Pentecostés, cuando toda la iglesia estaba reunida en Jerusalén con los apóstoles y otros discípulos y con María, la Madre de Jesús, ocupando el centro de la iglesia. Descendió el Espíritu Santo con sus siete dones. Y después abrieron las puertas para proclamar la buena nueva. El Espíritu Santo es tan poderoso que hace nacer a la iglesia y que este Pentecostés sobre la iglesia inspire su confianza en Dios. Y le pido a Dios y a su Santísima Virgen María que nos cuide cariñosamente durante estos días.